Cada vaso ha derramado, ha derramado honra a nuestro Dios, aleluya. Estamos aquí con una invitación del mismo Espíritu Santo para poder darle honra a nuestro Dios. Esos talentos que el Señor ha derramado, talentos que el Señor ha derramado sobre su pueblo, aleluya, para poder cantarle, para poder adorarle, para poder bendecirle. Es hermoso, es hermoso, la noche ha sido hermosa. Nos hemos gozado, aleluya, nos hemos gozado. Denle un aplauso a Cristo, porque Él es el Señor, de todas las honras, de todas las honras. Nos hemos gozado por lo que le escrito y está hecho en cada bella. Y queremos terminar esta actividad. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a nuestro hermano de Mares, aleluya, por organizar este evento. Aleluya, cada cual tiene su calento. Le damos gracias al Señor por ella. Y le damos gracias al Señor por las visitas que hemos tenido en este momento. Hemos tenido con nosotros a Radamés González. ¿Dónde está? Mingalia González. Erick González se fueron. Ok. Yanali González de Villalba. Edwin Torres. Edwin Torres. Por acá. Edwin Torres. Isairis Rodríguez. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Gracias por haber tenido a estos hermanos con nosotros, ¿verdad? Y haberse gozado. ¿Hay alguien más que nos visitó por primera vez o que nos está visitando? ¿Hay alguien más? Creo que es precioso, ¿verdad, hermano? Nos hemos mantenido, son las 10 y 25, pero la iglesia está aquí para darle ofrenda en sentido a Dios. Aleluya. Con nuestros corazones. No hay sueño, no hay cansancio, porque el Señor ha renovado nuestra fuerza. Aleluya. Con cada uno de los vasos que ha derramado de su gloria, de su gloria, de su gloria está aquí. Y yo le voy a pedir a cada uno de aquellos hermanos que participaron, que por favor pasen aquí. Pasen aquí. Unos van a estar aquí arriba, otros van a estar aquí abajo. Pero vamos a terminar orando. Aleluya. Esta es la ofrenda. Esta es la ofrenda que Dios ha recibido hoy. Algunos pasen aquí arriba, por favor. Aleluya. Ofrenda el sentido a Dios. Corazones dispuestos. Corazones comprometidos a darle alabanza y a la adoración a Dios. Bendito sea el Señor. Cantando y adorando al Señor con sus gargantas. Bendito Dios con sus danzas. Con sus pantomimas. Aleluya. Todavía pueden subir acá. Pueden subir. Pueden subir por acá. Aleluya. Este es el altar de Dios. Y en el altar de Dios se ofrece la ofrenda. Bendito sea el Señor. Pasen por aquí. Pasen por aquí. Bendito sea Dios. Porque vamos a estar cantando nuevamente esa canción. Y todos, todos, todos lo vamos a cantar. Pásen aquí arriba. Pásen aquí arriba. Pásen aquí arriba. Pásen aquí arriba. Acomódense. Porque vamos a estar cantando y adorando al Señor y levantando las manos al cielo. Y ustedes nos van a acompañar. Allá abajo nos van a acompañar en esta ofrenda. Porque cada uno de nosotros le está dando ofrenda encendida a Dios. Aleluya. En esta noche. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Vamos a cantarle a Dios. Todos, todos vamos a cantarle a Dios. Pero con permiso no mueve de nuevo. No, no, no. Aleluya. 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 Abre. Aleluya. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Suevamente cantado! y y y y La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento. La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento. La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento. La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento. La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento. La gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento, su gloria sobre el viento.